Amigos de Locura Tiburona, bienvenidos a la pizarra del caballero, el espacio del análisis, de la táctica y hay mucho que hablar sobre esta parte referente a lo ocurrido ayer en el estadio Alfonso López de Bucaramanga en el partido entre el conjunto Leopardo y Junior de Barranquilla pero antes de continuar los invitamos a que se suscriban, dejen un buen me gusta y por supuesto activen la campana para que les lleguen todas las notificaciones que tenemos para ustedes Bueno, hablemos de lo que hizo muy bien Bucaramanga y lo que dejó hacer Junior de Barranquilla partiendo de una premisa utilice usted el esquema que quiera, el plan, lo que desee, lo que prepare, lo que estudie, lo que se imagine a todo eso usted le tiene que agregar eficacia porque de lo contrario, poco o nada va a servir y en el caso de Bucaramanga, sabiéndose inferior a Junior de Barranquilla por nómina, por presupuesto, además de eso, con un cuerpo técnico recientemente incorporado como Armando Osma, que está haciendo sus primeros pininos como entrenador oficial luego de ser asistente técnico y uno de ellos de Luis Fernando Suárez quien precisamente dirigió a Junior de Barranquilla y le plantó un partido complicado, incómodo a Junior de Barranquilla y vamos a explicar por qué Junior es un equipo con cierta fisonomía predecible cuatro jugadores en el fondo dos volantes centrales pero, entre comillas, una línea de dos porque si se fijan Didier Moreno es prácticamente el que se encarga de cubrir todo el ancho del campo este jugador que está aquí prácticamente se encarga de cubrir todo el ancho del campo mientras que el equipo se parte con cinco jugadores en ataque Borja, Albornoz, Cabrera, Giraldo e Inestrosa entonces, ¿qué ocurre? que dentro de la idea ofensiva y agresiva de Junior de instalar jugadores en campo contrario agregando a los laterales Biafara, Fuentes aquí están cuenten ustedes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete jugadores en el campo rival ¿eso es riesgoso? sí y generalmente cuando usted posiciona demasiados jugadores en el campo del rival tiene que ser práctico tiene que ser eficaz las jugadas tienen que tener una finalización lo ideal es que sean gol entonces el equipo no se equivocó o no pecó por generar sino por no concretar y viene siendo desgraciadamente habitual en estos últimos partidos se llega pero no se define pero les hablé de lo bueno que hizo Bucaramanga los doblajes sobre todo en los costados clausuraron completamente al Bornos Blanco Telis y en algunos casos también si Telis estaba por acá bien posicionado llegaba a Costa algo similar a lo que hizo el Real Madrid con Lucho Díaz lo anularon entre dos y algunas veces tres jugadores eso mismo hizo Bucaramanga algo básico algo simple nada del otro mundo pero eficiente teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar un equipo inferior entonces no le pasaba demasiado Biafara y aquí se generaba una superioridad dos contra uno si se adelantaba Biafara este retrocedía y acá venía la marca y siempre eso establecer superioridad numérica en las zonas aledañas al área del conjunto Leopardo doblajes impecables y por dentro también fue lo mismo algunas veces Cabrera por este sector un equipo que comprimió muy bien aquí Mejía ayudando a Costa siempre generando superioridad numérica doblando doblando por los costados por la mitad acá en la izquierda lo mismo Subero haciendo lo propio con Inestrosa ya sea con el central Mena o con Caballero que muchas veces intercambió posición con Teles es decir el que estaba en el sector derecho pasó a ocupar el lugar opuesto pero siempre vimos un equipo de Bucaramanga compacto Junior exploró principalmente la espalda de Subero con alguna pelota profunda de Giraldo o de Cabrera Borja tuvo opciones no las concretó pero se movió mucho más por este sector el atacante cordobés a espalda del jugador Subero allí había un resquicio que el Bucaramanga concedía y por donde más se hizo peligroso el Junior de Barranquilla una acción remate de media distancia cuando hay tantos hombres del equipo rival y el equipo está comprimido bien cerrado compacto y denso el recurso de la media distancia es importante solamente una vez se intentó y lo hizo Didier Moreno y lo hizo bien porque remató al arco de Echaverra e hizo intervenir al portero no lo siguieron intentando es muy difícil intentar entrar al arco mediante toques cuando tienes ese equipo muy bien armado un bloque férreo sólido dos líneas de cuatro bien juntas es muy complicado que debe entrar tocando y una variante es la media distancia entonces ya hablamos de los doblajes lo borraron totalmente albornoz por ahí en algún momento cambió de posición con Inestrosa Inestrosa se vino a la derecha y tampoco tuvo ningún tipo de producción el jugador cartagenero totalmente anulado y para colmo de males Inestrosa se lesionó uno de los jugadores con mayor rendimiento no solo futbolístico sino físico también al parecer tuvo una contractura y se vio obligado a abandonar el terreno de juego ingresó Pajoy no cambió absolutamente nada como relevo su ingreso a la cancha y un equipo de Bucaramanga práctico robo aprovecho que el equipo rival está adelantado y allí despliego a mis jugadores de las bandas Caballero Telis Acosta ahí adelante el bloque aprovecho que el equipo está completamente partido porque el único que respalda aquí es Didier así estaba parado Junior Fuentes regalado y en la acción del primer gol es Didier Moreno el que transporta el que intiende sacar el equipo pierde el balón hay un anticipo del futbolista de Bucaramanga entrega la pelota para Caballero que encuentra a Didier Moreno aquí completamente destapado tres toques tic 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 pelota para Didier no está Fuentes Fuentes ahí adelantado no regresó nunca intentó Rosero perseguirlo pero fue infructuoso porque Didier Moreno quedó prácticamente mano a mano con Viera lo fusiló y convirtió el gol y otra cosa que le voy a ganar a Bucaramanga algunas veces se pasó en la fuerza desmedida pero vio un equipo con hambre vio un equipo con ganas de comerse la cancha con actitud con determinación cosa que le faltó a muchos elementos de Junior de Barranquilla por eso resalto el trabajo de Armando Peripi Osma en el planteamiento en la lectura y sobre todo la ejecución porque el técnico diseña un partido pero si los intérpretes no cumplen a cabalidad lo que el técnico pide es imposible que el partido se pueda ganar o sacar adelante entonces aquí la responsabilidad obviamente es compartida porque los jugadores de Bucaramanga con espíritu con alma con mucha entrega y sobre todo con inteligencia táctica y obediencia ejecutaron muy bien su plan y fueron un equipo práctico no le interesaba la tenencia del balón que la tuviera todo el tiempo Junior ellos recogidos con su 4-4 muy bien armadito desconectando doblando por todas las zonas de la cancha e impidiendo que el equipo tuviera fluidez más allá de eso comparto con la declaración de Armando Peripi Osma en el primer tiempo Junior pudo haber convertido dos goles pero adolece de capitalizar esas acciones que genera en el segundo tiempo la verdad el partido podía durar un mes y Junior no iba a revertir el marcador porque Bucaramanga fue eficaz ambos tuvieron tres remates al arco y Bucaramanga hizo dos goles y eso es el fútbol basta de milonga basta de carreta de mentira y de venderla a ustedes de que el que más tenga la pelota es el que mejor juega es falso ahí en el partido en gran parte del mismo fue controlado por Atlético Bucaramanga sin tener el balón entonces esto para dejarlo clarito Junior además de eso tiene un problema en el arco están fallando el uno y el nueve fallan las dos áreas no definen el área opuesta y en la propia hay errores defensivos y el portero también está dejando de brindar garantías grave la situación se dice que el técnico puede que tenga las horas contadas pero lo cierto es que lo de ayer fue un repaso táctico completamente de Osma sobre el señor Juan Real y esperemos a ver qué sucede el próximo sábado frente a Millonarios diría yo que es la última posibilidad para que el equipo pueda agarrar vida y posibilidad de acceder porque vas a enfrentar no solo a uno de los mejores equipos actualmente en el fútbol colombiano sino también al que tiene la primera ventaja con el tema del punto invisible hagamos de cuenta que Junior vence a Millonarios llega a cuatro puntos no le alcanza para sobrepasar al Lenco Albiazul por lo que ya hemos mencionado punto invisible y así llegamos al final de la pizarra del caballero esperemos que el equipo mejore y que inicie el buen andar este fin de semana ante el elenco Albiazul porque de resto si el equipo no derrota al cuadro bogotano empieza a oler a formol